Esta es la historia de unos aventureros mexicanos que cruzamos el territorio norteamericano de costa a costa en busca de la comunidad mexicana que vive por allá para conocer cómo nuestra herencia a través de la gastronomía y otras expresiones culturales han hecho suya una nación entera. La dieta del mexicano moderno se hace entre puestos de tacos, tortas y carritos de tamales. Enrútate es un proyecto para darle voz a las personas que manifiestan la grandeza de nuestras raíces y el orgullo por nuestras tradiciones, que trascienden fronteras y crean así una extraordinaria mezcla de culturas. ¡Gracias!